No, yo estaba acostado y me diría que la iba a sacar, también pensaba que se iba a jugar y creo que fue una buena tajada también para darme un buen peso. Si tocó jugar en el Kempes, como ya veníamos hablando mucho de la gente y demás, ¿te gusta un Kempes así repleto o preferís la casa? No, no, prefiero al Verdi siempre. A pesar de que el Kempes hoy está de respeto, que fue muy lindo, yo prefiero al Verdi que me dé la casa. Jugaste los dos partidos de 40 minutos y un poco más porque se adiciona. ¿Cuántos pulmones pasas? No, la verdad que estoy bastante cansado, todo el equipo hizo un sacrificio enorme y por suerte nos quedan con los tres puntos que son muy importantes. ¿Por qué Belgrano le ganó a Riga? Fuimos más inteligentes, pegamos en los momentos justos y nunca lo dejamos jugar como. Muchas gracias, Santiago. Santi, regalos. El día del entrenamiento de la prensa te pregunté si te sentías cómodo jugando solo, pero si ahora en primera por ahí necesitabas un compañero y hoy te tocó de vuelta a jugar solo en el medio de cinco. Me hiciste muy bien por ahí tener una línea de cinco atrás. Hace que te sientas mucho más seguro de salir a cortar, de salir a cerrar. Siento, siento al tener cinco atrás, siempre sé que la espalda está cubierta y bueno, ya es un poco más fácil salir adelante, mantener el equipo alto y creo que ellos habrá que mantener el equipo. Ahora abriendo tanto espacio entre Pablo...